que tal amigos de aquí bienvenidos a renova tu closet bueno y seguimos con la onda del jean yo en esta ocasión conseguís dos bastas de jeans y puedes ver perfectamente que son dos bastas de jeans y se me ha ocurrido la idea de reutilizar esta pasta de jeans vamos a utilizarla para hacer un fajón con unos detalles en flores si un fajón un cinturón un fajón como tú le llames para darle un toque a tus outfits y así no tener que desperdiciar estas bastas sígueme bueno mi primera basta la he doblado y le metí unas puntadas de la parte inferior hacia arriba entonces me va a quedar algo de esta manera así como lo que estás viendo que sería específicamente nuestro fajón pero vamos a correr esto para acá y lo que vamos a hacer es algo diferente para darle otro estilo a ese fajón lo primero que vamos a hacer es a recortar vas a recortar pequeños cuadros te voy a enseñar cómo se hace corta de la primera parte de la basta pequeños cuadros de esta manera cortamos ahora cortamos un rectángulo no tiene que ser un rectángulo perfecto doblas de esta manera doblas otra vez como es jean es algo gruesa pero lo que tienes que hacer es conseguirte una tijera que se corte bien y haces tu primer pétalo te acortaste y vas a tener esto ves tienes tu primer pétalo de flor seguimos recortamos solamente practica y vas a ver que no tienes ciencia tienes otro pétalo de esta manera vas uniendo pétalos a pétalos al final tiene que quedarte un molde así así igual vas a cortar con una tijera y con tus manos bueno y ahora tengo mis flores hechas a mano para colocarle al fajón de jean recuerda que lo que estamos haciendo es reciclando si vamos a colocarle las flores ya terminadas allí aquí está la primera bueno y de esta manera tenemos listo nuestro fajón puedes ver cómo quedaron nuestras flores colocadas y ahora te voy a mostrar con una chica como queda puesto bueno amigos y de esta manera llegamos a la parte final de renueva tu closet que no te olvides seguir mis redes sociales luis guión bajo candanedo y te veo aquí en ají la próxima semana chao